Estamos en el horno Hola Estamos en el horno con peta Vamos a hacer chipa con yerba mate Si, escuchaste bien Yerba mate Pero no es una yerba mate cualquiera Es una yerba mate orgánica muy especial Así que vamos a ver como se hace Vamos a usar Almidón de mandioca Harina de maíz Huevos Manteca Queso paraguay Anís Y polvo de yerba mate En un recipiente Van 250 gramos de manteca Manteca pomada a temperatura ambiente como verano Uno Dos Tres huevos 350 gramos de queso paraguay Una cucharadita de sal Una cucharadita y media Una cucharadita de anís Por cada medio kilo de almidón le vamos a poner Una cucharadita de polvo de yerba mate Esto también se lo conoce como hoja impalpable Y ahí vamos a empezar a amasar Es la hoja de yerba mate molida Sin palo Bueno, la yerba mate, aunque ustedes no lo crean Tiene muchísimos beneficios Es una de las fuentes energizantes y reguladores Como la cafeína Conocida también como mateína Tiene también teobromina Que nos ayuda a que llegue la sangre al cerebro Que regula el ritmo cardíaco Es una buena fuente de fibra Minerales como calcio, magnesio, manganeso, hierro, zinc Fuentes de vitamina C, D Aparte por la teobromina La yerba mate es conocida como un superalimento Teo significa Dios Y bromina, alimento Eso solamente se encuentra en el té Y en el cacao Por ejemplo, la teobromina Es considerada el componente de la felicidad en el cacao Este lo tenemos más o menos ahí bien mezclado Ustedes si no quieren ponerle harina de maíz Por ejemplo, no le ponen A mí me gusta ponerle porque le da una textura Entonces le vamos a poner más o menos un 20% de harina de maíz O sea, en un kilo 200 gramos Y 800 gramos de almidón Y ahora de a poquitito Va nuestro amigo el almidón Le vamos agregando de a poquitito el almidón O sea, tenemos 200 gramos de harina de maíz Y 800 gramos de almidón Y así, van agregando de a poquitito Y amasando al mismo tiempo Hasta integrar todo Tiene que tener una buena consistencia Y acá es donde entra nuestra amiga la leche Agregamos solamente a medida que se siente que la masa está quedando seca Le agregas un poquitito de leche La leche es tipo un regulador de humedad de la masa Y que te ayuda también a unir todo Y ahí Y continuamos Hasta agregar todo el almidón Y le voy a agregar un poquitito de leche Y seguimos amasando Lo que voy haciendo a cada rato es O sea, separo en pedazos la masa Y vuelvo a amasar Y absorbe toda la leche Con esto terminé de agregarle Una taza de leche Con paciencia nomás Sigan amasando que esto va a terminar de absorber todo ¿Ven? Y ahí nuestra masa Prácticamente está lista Quedó suave Acuérdense que cuando le ponen la harina de maíz Como que tiene otra consistencia No queda tan suave No queda tan suave como cuando usamos almidón Así que esta masa ya está lista para hacer chipa A hacer chipa se ha dicho En una fuente Ponen un poco de manteca Y vamos poniendo la chipa Le dan la forma que quieren Argolla Puede ser así también Así Eso ya depende de ustedes Y vamos organizando el espacio Para que nos entren todas las chipas No tan juntitas Porque crece un poquitito Y esto llevamos a un tatacuá O a un horno a 180 grados Por 20 minutos Mientras que la chipa está en el horno Les quería contar que esta hierba mate Orgánica Viene desde Tabaput Hecha por las mujeres productoras De la comunidad Dentro del proyecto mate Impulsado por la WWF Paraguay Y como ven Todos apoyamos la Hora del Planeta Que es una iniciativa global De la WWF Para generar conciencia Sobre el cambio climático Sus causales Y las medidas que debemos adoptar Para preservar nuestro medio ambiente Y seguir siendo felices Con estos árboles Que nos dan tanta sombra y oxígeno La chipa salió del horno Y les va a quedar más o menos así De buenas a primeras Tiene un aspecto Igual que a las chipas Que comemos siempre Miren adentro Es ligeramente verde La chipa está lista Mmm Me encantó La verdad Como quedó la harina de maíz Con el almido Y la hierba mate Muy tenue ahí Pero me da la sensación De que esto es un super alimento Te va a llenar de energía Y no solamente eso Te va a alimentar Y te va a nutrir Así que si les gustó la receta Le da un tremendo me gusta Buen provecho Y nos vemos en la próxima Y cada vez que puedan Coman chipa Y abracen un árbol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!